Bien, están aquí de regreso nuestros amigos de la Casa Azul, don Víctor Manuel Hernández. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Víctor. Siempre para invitarnos a los nuevos eventos que tendrán en la Casa Azul. Maestro, pues en esta ocasión nos viene a invitar a una obra de teatro del grupo Échale un Ojo, grupo, y la obra es La Boda. Platíquenos un poco de esto, ¿cuándo será? ¿Cuándo será la presentación? ¿Y en qué consiste? Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes a tu auditorio. Bueno, te quiero comentar, esta presentación de teatro la organiza un grupo de personas que participan en la Escuela Luis Braille, que es una escuela de ciegos y débiles visuales. Ellos están organizados de tal manera que esta función de teatro, que lleva por nombre Échale un Ojo, y es un esquema que le llaman ellos Sensorama. Que es en donde el espectador, a través de anular su vista, va a escuchar y va a participar en la obra de teatro con sus otros sentidos. De tal forma que hacen una labor de empatía, de cómo nosotros como escuchas, o como, digamos, asistentes a la obra, nos ponemos en los zapatos de ellos, que tienen esta limitación, y de alguna forma vemos cómo desarrollamos ese proceso de comunicación a través de los oídos, del tacto, del gusto, y de alguna manera entendemos la situación por la que este grupo de personas pasan. Sensorama, entonces, está dentro de un esquema que se llama Senso Teatro, y que permite a los espectadores entender perfectamente la situación de los de enfrente. Correcto. Se desarrolla la historia, entonces, prácticamente los espectadores a ciegas están escuchando lo que está ocurriendo, y en algún momento dado los personajes interactúan con ellos ya, pero siempre con los ojos cerrados, tapada la vista. El tema es la boda, el tema que se desarrolla es una boda. Ok. Entonces, me imagino que tendrá algunas partes importantes, interesantes de lo que es una boda normal, que conocemos nosotros, bueno, pero dentro de esta forma de percibir la realidad. Este tema, esta obra de teatro se desarrolla el próximo viernes, va a haber tres funciones. Entonces, para los que quieran asistir, a las siete de la noche, ocho y nueve de la noche. Correcto. Entiendo por la interacción y por la dinámica de la propia obra, se tiene que limitar el espacio, ¿no? También es importante. Sí, necesariamente, ahí tenemos un espacio para 40 personas sentadas cómodamente. Ok. Desde luego, es un espacio que permite la interacción perfectamente, no estamos distanciados del actor, estamos a un metro de distancia del actor donde actúa. Y entonces, permite perfectamente esa interrelación. De acuerdo. Muy bien, pues es parte finalmente de la dinámica que tienen en Casa Azul, siempre con cuestiones innovadoras. Me parece un concepto muy de vanguardia, muy interesante. Entonces, serían las tres funciones, siete, ocho y nueve. ¿El próximo viernes? Este próximo viernes, estamos hablando del día nueve. Así es, ¿verdad? El día nueve. El día nueve. ¿Tiene algún costo? Sí, va a tener un costo de 50 pesos para apoyar allí la causa. Así es. Sí. Un costo de 50 pesos, algo accesible. Desde luego es innovador y pues esperemos que aquellas personas amantes del teatro que han estado asistiendo constantemente allí a Casa Azul, pues ahora nos acompañen a este nuevo formato y que queremos que sea de su agrado, de su gusto y que apoyemos también de alguna forma esta situación, ¿verdad? Que bueno que nos ha demostrado que personas con, digamos, con capacidades diferentes llevan a su potencial a otras fronteras, ¿no? Excelente. Ahí tenemos los datos. Viernes 9 de noviembre. Funciones 7, 8 y 9 de la noche en el Centro Cultural Casa Azul. Calle Renato Aguero 328. Y la cuota de cooperación 50 pesos. Muy bien. Ahí está. Un cartel muy retro, diría yo. Este, pero de verdad que sí se antoja muy interesante parte de la diversidad, ¿no? De las artes que se desarrollan en Casa Azul y de cómo se reinventan los grupos que afortunadamente son de la ciudad, ¿no? Sí, son grupos locales. Hasta ahorita hemos trabajado con locales. Este, realmente pocos grupos de teatro han venido de fuera. Sí. A veces Fonca, que tiene por ahí Becarios, nos envía a algunos grupos. En este año está muy limitado, no nos hemos podido comunicar con ellos, ni ellos con nosotros, pero estamos en la disposición de abrir las puertas a los grupos de teatro que decían participar con nosotros. Ahí está el auditorio. Pues, por lo pronto, importante que sea una caja de resonancia para los grupos locales. Así es. Es un espacio más importante que ya tiene, además, un muy buen público ya que los sigue. Sí, claro, estamos en eso. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Víctor Manuel Hernández, director de la Casa Azul, con esta invitación para el día viernes, con Censorama, la boda, con el grupo Échale un Ojo. Importante su propuesta. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.